El tiempo nos dio la razón, ir solos fue un acierto. Somos la fuerza política con más crecimiento en la contienda presidencial. El voto por Movimiento Ciudadano creció 513%. Juntos, estos tres partidos de la Alianza perdieron de 2018 a 2024 casi 3 millones de votos. Es decir, cayeron en un 14%. Logramos convertirnos en la tercera fuerza política y derrotamos al PRI. Hoy, Movimiento Ciudadano gobierna más población que el PRI y el PAN. Crecimos jugando limpio. Somos la única fuerza que respetó los tiempos electorales. Maines que tiene el don de la palabra, que es representante de una nueva generación, que hizo las mejores propuestas. Fue un candidato soportado en principios. Valores que además llevó adelante una nueva visión para mí. 77 millones de mexicanos ya saben quién es Maines. Por eso Movimiento Ciudadano contribuyó a que México tenga hoy un nuevo líder para las nuevas generaciones. Demostramos la viabilidad de la nueva política. Un esfuerzo que se construye al lado de mujeres y hombres jóvenes en todo el país. Y lo logramos. Somos la fuerza con mayor crecimiento. Muchas gracias.